Aquí, en mi corazón, llego a grabarte. Dí, dí tu nombre, dí, dí tu amor, mujer de mi vida, mujer de mis sueños. Tú fuiste la de Dios, aquí, a mi corazón, la dicha y la razón de mi amor soñado. Siento en mi vida una gran ilusión, siento en mi alma una satisfacción, siento el deseo de encontrar la felicidad. Dí, 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 en ti, mi dulce pequeña. Dí, 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 dí. Música Siento en mi vida una gran ilusión Siento en mi alma una satisfacción Siento el deseo de encontrar la felicidad Ti, 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 en ti mi dulce pequeña Ti, 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 en ti mi dulce pequeña ¡Gracias!